El equinoccio de primavera. Aléjense un poco de las ciudades. ¿Qué tal, biosónicos? Yo soy científica Rizada y están en su espacio de biología, la Biosona. Hola a todos los amantes del universo. Este mes de marzo ocurrirá el equinoccio de primavera, un fenómeno astronómico que marca el cambio de una estación. Un eclipse penumbral de luna para los amantes de la astrofotografía, varias conjunciones de planetas con nuestro satélite, la luna, además de una lluvia de estrellas en la constelación de Norma. ¿Están preparados para observar el cielo nocturno? ¡Vamos! ¡Agenden las siguientes noches! El 3 de marzo nuestra luna pasará frente a la estrella Antares, la estrella más brillante de la constelación de Scorpio. La ocultación lunar de Antares empezará a las 0.53 horas y terminará a las 5 horas con 9 minutos hora del centro de México. Además, la luna estará en fase cuarto menguante. El 7 de marzo tendremos una conjunción entre la luna y el planeta rojo, Marte, en la dirección de la constelación de Capricornio. El 8 de marzo estará la luna en Perihelio, punto más próximo al Sol, y también habrá una conjunción entre esta y el planeta Venus, en dirección de la constelación de Capricornio. El 9 de marzo se podrá observar el cúmulo abierto M41, también llamado cúmulo de la pequeña colmena ONGC 2287, durante la primera parte de la noche, en dirección de la constelación del Can Mayor. El 10 de marzo estará la luna en Perigeo, punto más próximo a la Tierra, y en su fase de luna nueva. El 14 de marzo tendremos la lluvia de meteoros Gamma Nórmidas, en dirección de la constelación de Norma. La actividad de esta lluvia de estrellas comenzó el 25 de febrero y terminará el 28 de marzo, teniendo el máximo el 14 de marzo. Aunque será difícil de observar por la cercanía del horizonte, tiene una tasa máxima variable de 6 meteoros por hora. Además, habrá conjunción entre la luna y el gigantesco gaseoso Júpiter, en dirección de la constelación de Aries. El 15 de marzo habrá un acercamiento entre la luna y el cúmulo abierto de las Pleiades, M45. El 17 de marzo la luna se encontrará en su fase cuarto creciente. Por otro lado, el planeta Neptuno estará en su apogeo, punto más alejado de la Tierra, en conjunción solar. Mientras que el planeta más cercano al Sol, Mercurio, se encontrará en Perihelio, punto más próximo al Sol. El 19 de marzo entrará el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. 21 horas con 4 minutos hora del centro de México. Durante el equinoccio, el Sol incide directamente sobre la línea en el ecuador terrestre, por lo que ocurre el cambio de estación. En el hemisferio norte se pasa del invierno a la primavera, mientras que en el hemisferio sur da paso del verano al otoño. Este evento astronómico se caracteriza porque el día y la noche duran exactamente el mismo tiempo. Durante el equinoccio, el Sol incide directamente sobre la línea del ecuador. Ese día, además, el planeta Venus estará en Afelio, punto más alejado del Sol. El 22 de marzo habrá una conjunción entre los planetas Venus y Saturno, en dirección de la constelación de Acuario. El 23 de marzo, el planeta Mercurio estará en dicotomía, es decir, en media fase. Este fenómeno se refiere a que el planeta es iluminado exactamente por la mitad de la luz del Sol. Ocurrirá en la aparición vespertina del planeta. Por otro lado, la luna estará en Apogeu, punto más alejado de la Tierra. El 24 de marzo, Mercurio alcanzará su punto más alto y su mayor separación del Sol, además de su mayor elongación al este en su aparición vespertina, hacia la constelación de Pisces. El 25 de marzo tendremos a la luna en su fase llena, además de que podremos presenciar en México un eclipse penumbral de luna. El eclipse comenzará en la noche del 24 de marzo a las 22.53 horas y terminará en la madrugada del 25 de marzo a las 3.32 horas, hora del centro de México. Observando el máximo a las 1.13 horas. Este tipo de eclipse se produce cuando la luna pasa a través de la penumbra producida por la Tierra, provocando un leve bajo de brillo de la luna, ya que la Tierra está obstaculizando parte de la luz solar. El oscurecimiento de la luna no se percibe fácilmente a simple vista, por lo que la única manera es usando instrumentos adecuados que miden la disminución del brillo. El 27 de marzo tendremos a la luna en Afelio, punto más alejado del Sol. Recuerden que muchos de estos eventos los podemos observar a simple vista con solo voltear al cielo en una noche despejada. Aunque si quieren apreciarlos mejor, los lugares oscuros y lejos de la contaminación lumínica de las ciudades serán los ideales. No te pierdas estas espectaculares oportunidades que nos ofrecerá el mes de marzo. Aléjense un poco de las ciudades. Esta entrada fue escrita por Mar Cósmico. Yo soy científica Rizada y estás en tu espacio de biología LabioSol. LabioSol. Gracias por ver el video.